Cuéntame, siempre es un placer platicar contigo, muchas novedades tú. Pues algunas y todas las que faltan, Miguelito. Sí, hubo ya varias bajas. Ya llevamos dos, es Kelly y Barbie, ya se fueron. Yo creo que van dos bajas más. Nos quedamos con cuatro menos. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? No, Marito Bésares, no, pues que vean el programa que lo estamos haciendo en vivo. Y pues bueno, la onda es una reestructuración para lo que viene y pues va a estar divertido. Oye, regresó George y Chocolop. Ajá, pues les dimos una oportunidad, vamos a ver cómo se portan. George, digo, Chocolop está muy, pues quiere estar más dedicado a esto. Vamos a tratar de que, pues los vamos a tener observación, a ver qué tal. Le escalaste las orejas. Mucho. No, y pues batallaron, o sea, para que se dieron cuenta de las cosas como son sin estar. Y pues la verdad, vienen con ganas de echarle ganas y vamos a ver qué traen ahora. Saludos para hoy, David. Besos. 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 Extrabaldario productor de Acábatelo. Y lo mejor de todo es que siempre está al pendiente de su talento y mira, los tiene cortitos. Ah, ¿estás diciendo que Jesús Granados a nosotros nos deja hacer lo que quieras? No, no, no. Es productor blanco. No, no, Ángel. Es Pelón Ramos que nos trae de riendas y Chuy que nos trae así. Nada más escuchamos el nombre de Chuy Granados y temblamos. Nos aboca con la rienda. Ahí viene Chuy. Ay, el ojo, el ojo, espérame.